Hola, valiosos seguidores del canal de Análisis de Medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. Jalil, nunca podemos ser rivales con SLA. No puedo competir con él. Estamos aquí con noticias de última hora sobre Jalil Ibrahim Yehan y Sla Turcoglu. Julio está llegando a su fin. En agosto, muchas series comenzarán su trabajo de plató de nuevo. En septiembre, empezaremos a ver las series en la pantalla de nuevo. Como sabéis, continúa la competición entre las series Kisiljik Zerbeti y Yali Zabkini, que se emiten los viernes. Mientras esta competición continúa, se han añadido a ellas series como Ates Kuzlari y Arca Sokaklar. Actualmente, se rumorea que la serie llamada Kigli Zerbeti también se emitirá los viernes. He aquí ese curioso horario de emisión. Mila nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo a este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Vayamos a los detalles de la noticia. El martes fue elegido como el día de emisión de la serie llamada Kigli Zerbeti, que será producida por el productor Fatih Akzoy. Así, la rivalidad entre Jalil Ibrahim Yehan y Slahtur Koglu desapareció, pero Jalil Ibrahim Yehan se convirtió esta vez en rival de su íntimo amigo Gokberk Demirsi. Vamos a ver quién se beneficiará de esta competencia. Esperaremos y veremos con curiosidad. Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino.